Es la capital del turismo internacional, allí está el techo de las edificaciones del mundo antiguo, 157 metros, la altura de la gran pirámide de Keops, junto a ella otras dos enormes pirámides, la de Kefren y la de Micerinos. Y todo el conjunto está presidido por otra desconcertante construcción, la esfinge, que siempre que comienza la primavera asiste con precisión meridiana como por delante de sus ojos sale el sol. Al igual que otras grandes construcciones de la antigüedad, las edificaciones de la meseta de Gise esconden claves astronómicas sorprendentes, claves que delatan el elevado índice de conocimiento de sus constructores. Se atribuye al faraón Keops la gran pirámide, pero el consenso respecto a este extremo no es total, y es que gracias al sistema de datación por la alineación de estrellas, se ha averiguado que la monumental construcción, la única maravilla que queda en pie tiene 4.449 años de antigüedad, o lo que es lo mismo, 70 menos de lo que se creía, por tanto es anterior incluso al propio faraón Keops. Pero el enigma es mayor con la esfinge, muchos creen que es anterior, muy anterior a las pirámides, no todos los estudiosos se ponen de acuerdo, los hay que por su desgaste cifran su antigüedad en 10.000 años, lo que no remonta a tiempos anteriores a la civilización. Las últimas teorías están arrojando algo más de luz sobre el asunto. En 1994 el investigador Robert Bauwal descubrió que las tres pirámides de Gizé están distribuidas con reflejo en la tierra del cinturón de tres estrellas de la constelación de Orión. La búsqueda de investigadores como Graham Hancock o el mismo Bauwal han servido para sacar a la luz textos egipcios en los cuales se identifica al dios Osiris con la constelación de Orión. Dicen esos textos que cuando Osiris murió se convirtió en una estrella de Orión. Esta identificación alcanzó cotas intrigantes cuando se averiguó que la disposición de las pirámides es exactamente la misma que tenían las tres estrellas del cinturón de Orión en el año 10.500 antes de Cristo. Pero no acabaron ahí los hallazgos. La esfinge marca los equinoccios de primavera, pero cuando lo hizo en el año 10.500 antes de Cristo, miraba con sus ojos directamente a su horto heliático, justo en dirección contraria a Orión. En conclusión, y como dice el experto español Javier Sierra, que ha colaborado con Hancock y Bauwal en sus investigaciones, la meseta de Gizé es un mapa estelar que marca una fecha, el 10.500 antes de Cristo. Pero ¿por qué quisieron los antiguos egipcios señalarla? ¿Qué ocurrió en esa fecha? ¿Se construyó entonces la esfinge? ¿O acaso en ese año el civilizador dios Osiris volvió a Orión?